amigos bienvenidos a hacer un nuevo vídeo del canal yo soy Runister Gamer y el día de hoy estamos jugando grand truck simulator 2 en esta ocasión tenemos la configuración real para el mercedes james el s1620 esta configuración le queda tanto a este como a ya se me perdió este de aquí bueno este hay que hacer unas cuantas reparaciones pero después de eso queda facha facha bueno ahora sí lo que vamos a hacer es ya saben la dinámica yo les muestro la hoja de datos de cómo encontramos el camión en la vida real lo aplicamos al juego lo probamos en línea recta lo probamos en su vida y ya de ahí ustedes deciden si lo quieren utilizar o no ahora sí que vamos a comenzar bueno aquí tenemos las especificaciones y como pueden ver aquí está el camioncito y dice l 16 20 ahora sí vamos a ver qué motor trae vamos más abajo más abajo y aquí viene que podemos encontrar los siguientes motores tenemos un motor euro 2 el cual es el o m366 la y da 155 kilonewtons de potencia máxima y como torque máximo tenemos 660 newtons tenemos un motor euro 1 igual misma serie pero este da 150 kilowatts de potencia y 640 de torque tenemos una transmisión una mf3 50 la cual es de 6 velocidades y también tenemos saber el bastidor dónde está el bastidor el diferencial que sería en eje trasero bueno voy a buscar un poquito más y después les hablo del diferencial aquí lo podemos ver es uno de 43 7 me parece que son 43 dientes de corona por 7 de piñón ahora sí vamos a buscar si encontramos esto en el menú del juego ahora sí ya estamos en el garage y vamos a entrar a la parte del motor justo aquí le picamos y bueno mi motor ya se lo llevó a la chet no todavía aguanta pero pues lo vamos a comprar a nuevo con todos modos este no es según haciendo las conversiones de kilowatts a hp es el motor vendría siendo el más bajito de 201 hp es y el más alto de 207 hp es por lo tanto vamos a buscar aquí si hay alguno y no todos están bien sobradísimos por lo tanto voy a escoger el de menor hp es que sería el de 236 hp es que sería lo más cercano a lo real así que vamos a escoger ese y picamos aquí lo compramos y ahora nos vamos a ir por la transmisión en la transmisión tenemos que es una mbg 85 me parece que es así la tenemos en el juego por lo tanto vamos a ir a ver qué show aquí vamos bajando bajamos bajamos mercedes-benz mercedes james g 85 de seis velocidades o sea efectivamente aquí la tenemos por lo tanto vamos a proceder a comprar esa vamos a ver qué más hay por aquí si vamos a comprar esa entonces sería esta y ahora nos vamos por el diferencial si dividimos 43 entre 7 tenemos un diferencial de una relación de 6.14 por lo tanto vamos a buscar uno de esos que están deberían estar por aquí déjenme ver si hay marca mercedes la verdad no lo recuerdo a ver mercedes nada más hay uno por lo tanto ese no es a ver a ver a ver lo más cercano sería este listón con 6 6 14 de relación alta y 8 62 la baja les voy a mostrar la data sheet para que vean más o menos que ese es el que corresponde aquí lo tenemos donde dice reducción del eje trasero tenemos que 6 14 13 y 8 6 2 4 más o menos está por ahí por lo tanto vamos a proceder a escoger ese ya tenemos todo lo que necesitamos para ahí se mete otra cosa para hacer que este carro jale así que ya saben lo que hay que hacer para lograr aplicar los cambios lo que tienen que hacer es subirse a su camión una vez arriba se salen al menú principal ya que si no este no los va a aplicar y va a quedar como si no le hubieran hecho nada el carro hasta que se salgan del juego y vuelvan a jugar una partida con su camión entonces si les pasa eso no se espanten hagan lo que les digo y pueden jugar sin fallas ahora sí vamos a escoger un viaje vamos a ver si me deja agarrar uno de mis remolques vamos a agarrar este porque ni de chiste jalaría este ya vieron además no deja vamos a poner este y ahora sí vamos a escoger un buen viaje a ver a ver que podemos encontrar por aquí este va de Córdoba hasta este de Rosario hasta Valparaíso este está bueno le picamos es de 19 toneladas por lo tanto ya más o menos vieron que show y vamos a calarlo sí, vámonos a jalar nos vemos en unos cuantos segundos ya vamos en la recta y lo primero que noto es que es un camión bastante lento si alcanzamos velocidades de más o menos 70-75 km por hora pero le cuesta mucho trabajo llegar más aparte que sí tenemos bastante carga para el carro que es no tendríamos por qué tenerlo así pero pues sí jala, sí jala y además no salió muy cara la transformación entonces yo creo que me recomienda la pena pero se podría hacer algo un poquito mejor con el camión y ahora sí otra cosa es que con la caja y el diferencial que escogemos como tenemos el cambio en la no sé si me contrapean las palabras el diferencial tiene un paso alto y uno un paso rápido y uno lento por decirlo así por lo tanto transformaríamos nuestra transmisión de 6 a 12 velocidades aunque pues sí ayuda como a no perder tanto torque tanta potencia entre los cambios pero pues miren es lo máximo que podemos alcanzar 75 kilómetros por hora unas tomas desde fuera del camión ya vamos a alcanzar a este por lo tanto miren ya vamos a 79 estamos alcanzando 80 y yo hablando mal del camión aunque ya va bastante forzado por lo tanto va a comenzar a consumir algo de combustible ahora sí que lo que voy a hacer es verlos hasta donde comienza la subida después del túnel voy a comenzar desde antes del túnel a subir ahora sí que a subir la subida ya que este es un camión bastante lento me va a costar algo de trabajo agarrar vuelo por lo tanto voy a comenzar desde aquí así que vamos hacia allá espérate se está yendo solo ahora sí vamos a comenzar ahora vamos a engranar la primera comenzamos a avanzar en primera llegamos a 6 7 kilómetros por hora segunda bueno primera rápida llegamos hasta 10 segunda lenta ah me dio un llegue ese perro llegamos a 13 segunda rápida logramos subir hasta 17 tercera lenta hasta 20 tercera rápida hasta unos 25 le calculo subimos un poquito más ahora sí vamos a pasar la cuarta lenta vamos a 30 cambiamos a cuarta rápida ya comenzó poco a poco a ir liberando la velocidad vamos a llegar más o menos a unos 37 y le vamos a cambiar seguimos subiendo quinta lenta llegamos a 43 y le cambiamos quinta rápida vamos a llegar más o menos como a unos 55 le calculo yo vamos sigue sigue subiendo sigue subiendo vamos a 50 y más o menos 55 vamos por la sexta lenta vamos a calcularle más o menos a unos 60 kilómetros por hora llegarle en sexta lenta y ya la aventamos la rápida uy casi choco con la pared 61 sexta rápida vamos 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 a ver si no se comienza a sentar ahorita que lleguemos a las curvas vamos por 62 sube 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 no ha dejado no ha disminuido la velocidad vamos a ver que tal aquí 63 comenzó a subir poco a poco sigue sin disminuir la velocidad bueno bajó ya está bajando está bajando está bajando 59 vamos a aventarle la sexta lenta vamos a subir más o menos otra vez a unos 60 se mantiene en 55 y comenzó a bajar vamos por 50 kilómetros por hora en sexta lenta sube sube tú puedes tú puedes vamos a 49 48 47 todavía muy alto como para aventarle un retroceso ahora sí vamos a aventarlo quinta rápida se sentó vamos 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 sube 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 sigue subiendo sigue subiendo vamos a llegar a unos 45 ya sube 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 aquí vamos a recuperar al recuperar se quedó ahí más o menos pero va subiendo poco a poco en la siguiente recta donde vamos a comenzar a recuperar la velocidad que traíamos sube sube va a 45 si le pongo la lenta va a la mejor a recuperar un poquito más vamos a aventarla vamos 37 36 recuperó comenzó a bajar todavía sube 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 34 kilómetros por hora bastante lento la verdad sube 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 ya está recuperando vamos a aventar la quinta rápida vamos a 40 y ahora sí ya ha comenzado a recuperar vamos 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 va recuperando bastante bien vamos a llegarle nuevamente con unos 55 para aventar la sexta lenta aunque le va a costar bastante trabajo alcanzarlos vamos a ver unas tomas facherosas y como podemos ver ya no sube más allá de 50 se mantiene aquí ahora sí vamos por conclusiones finales como podemos ver es un cambio camión bastante lento prácticamente sin ventajas no optaría por esta configuración para nada podemos hacer algo mejor y ustedes ya verán en algunos de los videos que tenemos de configurando camiones que ahí tenemos algunas sino lo que podrían hacer es poner el motor más potente y a lo mejor una transmisión quizá esta transmisión está bien optaríamos por un diferencial de 4 puntos y cacho más o menos les doy esa opción ahora sí su única ventaja que le veo es que las llantas les van a ser eternas no se calientan nunca porque no alcanzamos velocidades altas por lo tanto va a ser muy raro cada cuando le ponen llantas y eso sería todo para nuestro camión ahora sí fue todo por el video de hoy recuerden visitar los videos anteriores si ustedes no se saben estacionar tengo un video donde les muestro cómo hacerlo es el anterior vayan a darse una vuelta a verlo de todos modos se los dejo aquí y de otro simulador que he estado jugando de igual manera lo podrán visualizar ahora sí fue todo por el video de hoy espero les haya gustado y si fue así nos vemos en la próxima bye bye